hola ciudadanos del mundo hoy estamos en la gomera para ser más concreto en el parque nacional de garajonay y ésta es la ermita de lourdes hola ciudadanos hoy traemos un vídeo de senderismo que nos va a permitir saber en qué estado de forma nos encontramos como podrán comprobar en estas imágenes tiene mucha pendiente y es un recorrido bastante largo en esta ruta como estamos comprobando hemos visto varios perfiles ya de lo que vamos a recorrer estamos hablando de una distancia de unos 10,5 kilómetros podemos decir que de técnica es moderada lo que sí hemos comentado tiene bastante pendiente subiremos hasta un máximo de unos 1055 metros el tiempo es bueno está nublado hace viento porque en esta época que estuvimos hacía temporal en las islas canarias y sobre todo ya iremos iremos descubriendo sobre todo inma que el recorrido no es como le dije que le dije que eran sólo dos horas y media bueno eso más adelante y lo iremos viendo vamos a comenzar ya a subir un poco la pendiente y nos vamos a ir acercando a la primera zona de arroyos y Nos encontramos en el Parque Nacional de Garajonay, pero aún no vamos a hablar de este parque. Tenemos que decir, y para que ustedes vean la importancia que tienen para unos canarios, ver agua correr por el barranco no es nada común, ya que nuestras islas suelen ser bastante secas. En este caso, como en otros pequeños barrancos de las Islas Canarias, podemos ver cómo el sendero va casi a la par de un pequeño arroyo por donde transcurre el agua, que es vida al final. Por eso le damos mucha importancia. Sobre La Gomera vamos a dar unos datos, unas pinceladas. Tenemos que decir que es una de las islas más pequeñas de la Chirpía de los Canarios. Es la única que no ha experimentado vulcanismo moderno desde hace aproximadamente unos 2 millones de años. Sin embargo, tiene origen volcánico. La Gomera es una isla muy peculiar, con una configuración basada en una serie de barrancos radiales, donde la holografía, junto a la intensa protección de los bosques de la isla, hace que La Gomera se conserve prácticamente como una isla virgen. ¿Por qué se llama Garajonay? Pues también tiene su propia leyenda. En Canarias también tenemos nuestra propia historia de amor al puro estilo Romeo y Julieta o a los amantes de Teruel, ese vídeo que hemos subido hace poco. En la parte superior dejamos su enlace si quieren ver su historia. Hace mucho, mucho tiempo, en la isla de La Gomera vivió una hermosa princesa llamada Gara. En la isla hay unos chorros que aún se conservan, que son los chorros de Pina, que podían predecir si alguien encontraría el amor verdadero. Si el agua se mantenía tranquila, indicaba que sí, mientras que si el agua se ponía enturbiada, era signo de desamor. Pues durante la fiesta de Bellesmer, el Año Nuevo Guanche, Gara y otras jóvenes decidieron visitar los chorros y ponerlos a prueba. Cuando llegó el turno de Gara, el agua se mantuvo tranquila y serena, pero luego empezó a enturbiarse y agitarse hasta que en vez de su rostro apareció un sol incendiado. Ella, muy contrariada, pues acudió al sabio del lugar, a Gerián. Este, de manera misteriosa, le dijo, Lo que ha de suceder, sucederá. Huye del fuego, Gara, o el fuego te consumirá. Nos encontramos en uno de los pequeños miradores que podemos ver en el Parque Nacional de Garaonay, uno de los más importantes de España, debido a este bosque de la Oro y Silva, que todavía queda vigente o poco en nuestras Islas Canarias, como sería en este caso, y también como en el caso que hemos visto hace poco un vídeo, que es sobre el barranco de... Uy, que se me acuerdo, la pinza, que barranco era aquel, de Azuaje, en Gran Canaria. Os dejamos el enlace aquí de arriba. Vamos a hablar un poquito sobre el Parque Nacional de Garaonay. No nos vamos a extender mucho. Es Parque Nacional desde 1981, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1986 y Reserva de la Biosfera desde 2012. En este caso es toda la Isla de la Gomera, algo que está al alcance de muy pocos destinos en España. Nos encontramos en uno de los tres mitos. De la Virgen de Guadalupe, en la Gomera. Tenemos que saber que esta es la patrona de la isla, que se encuentra ahora mismo, sinceramente, en la parte de Punta Llana, en San Sebastián de la Gomera. Ese mismo día llegó a la isla Jonay, un apuesto joven huanchi, hijo de un mensay de la isla vecina, Tenerife, que junto con su padre y demás nobles fueron a la fiesta. Cuando las miradas de Gara y Jonay se cruzaron, se enamoraron, y así se lo hicieron saber a sus padres, y para añadir más júbilo y alegría al Benjesmer, quisieron hacer público su compromiso. Pero entonces el mar se llenó de destellos, del gran volcán de Tenerife, en la actualidad el Teide, llamado antes Echedei, arrojaba lava y fuego por el cráter. Tanta era la furia de su erupción, que desde la Gomera se podía divisar a lo lejos, las largas lenguas de lava. Ahí vamos a la carretera, y ahora seguro que hay que subir, por aquí hay piedritas, por aquí los troncos de árboles del caminito, porque no vamos a hacerlo por la carretera, a poder. Si se ve, estamos aquí, y queda todo esto. Hemos hecho esta visita nomás, y queda todo esto. Son dos horas y media. Ay, mierda, dos horas y media. Ni tiene más engaña. Lo vendo, eh. Lo vendo. Es trabajador, súper cariñoso. Lo vendo. De verdad. Lo regalo. Y encima se fue y me dejó. Yo me pierdo mi cuerno. Venga, voy a corrupisco. Mira, la Gomera es el paraíso que tanto gusta a los alemanes, incluida a la ex canciller Angela Merkel, para realizar senderismo. Se ha vuelto una isla muy verde. Ay, Dios. ¿Y ahora? Franz. Ah. Me había asustado. Hola, me pregunto así que por aquí, ¿y la número? María. La número 11. María. María. Antes comentamos que es un bosque de laurisilva. Pues, ¿sabes que el garjonai está considerado como el mejor bosque de laurisilva del mundo? ¿Qué es laurisilva? Es el bosque subtropical de selva alta, formado por laureles, por plantas similares, y que proviene de la era tercera área. Este bosque sobrevive al clima árido de las canarias gracias a la humedad que le proporciona las nieblas que se acumulan en sus cumbres. Podemos encontrar laureles de más de 20 metros de altura. En lo que seguimos subiendo para que sea más ameno este sendero, tenemos que decir que el Parque Nacional de Garajonai vive en unas 50 especies de vertebrados, como aves, rectiles, donde tenemos que destacar dos tipos de palomas que son endémicas del parque, la turqués y la rabiché. ¡Sonríe! También tenemos que decir que el punto más alto del parque se llama el Alto de Garajonai, de unos 1.487 metros. Bueno, señores, ya no sé, ni señores, ciudadanos, ni chicos, ni amigos, no sé qué decirle ya. Hemos llegado a unos cartelitos, a un cruce, ¡oh! ¡Pero si hay carretera! ¡Ay, señorita! Vale, me voy a leer cartelitos para no llorar. ¡A ver qué dice! ¡A ver qué dice! ¡No sé si le grabamos! ¡Estamos aquí! ¡Solo falta esto! ¡Solo! ¡Solo falta eso! ¡No me importa! El Bosque del Cedro es un bosque húmedo de la auricilva, como ya hemos comentado, y lo primero que nos sorprende es la gran cantidad de árboles por metro cuadrado que encontramos aquí, en esta zona. Concretamente, el Cedro hace referencia a la zona noreste, en el límite del Parque Nacional y en torno al municipio de Hermigua. La profundidad del bosque es la que produce la característica de la lluvia horizontal. ¿A qué nos referimos? Los árboles actúan como esponjas recogiendo el agua que transporta las nubes y casi siempre presentes por la llegada de los vientos a Galicio, muy frecuente en las Islas Canarias, a la vertiente norte de esta isla. Hay quien prefiere visitar esta zona en los días soleados, pero los que quieren esa magia, pues los mejores días son los días de niego, ya que se crea un ambiente pues nunca mejor dicho mágico. Debido a la alta humedad del lugar que se le añade también en el transcurso de un pequeño arroyo de aguas cristalinas que lleva fluyendo por todo el corazón del bosque durante todo el año. En este lugar mágico tenemos que comentar que se han grabado varias escenas de la serie El Bruno. Estamos en la zona del Cedro. Pues llegamos a uno de los lugares emblemáticos del Cedro, a la ermita de Lourdes, fundada por una mujer de origen inglés en 1935. La señora Estefan, o doña Florencia, como la llamaban en aquí en la Gomera, promotora de la construcción de la ermita, al jubilarse levantó pues la Casa de la Paz en Emihuay y puso todo su sueño y empeño en construir esta ermita en mitad del Monte del Cedro. Después de haber subido lo más difícil del camino, que son las líneas azules que están aquí marcadas, hemos decidido cambiar un poco el camino y hemos bajado directamente hacia el campamento del Cedro y hemos caminado por la urla de naturaleza, como hemos visto, hasta llegar a lo que sería la ermita de Lourdes. Es este color verde que hemos marcado. Después de comer algo, nos dirigimos hacia la parte del arroyo del bosque del Cedro, donde se encuentra un pequeño puente de madera. Caminamos un poco más hasta la zona de aparcamiento y deberíamos haber vuelto sobre nuestros propios pasos, pero aquí cometemos un pequeño error y lo que hacemos es nos vamos directamente hacia la carretera y caminamos por esta carretera que no está asfaltada, que es de tierra, pues unos cuantos metros hasta coger un desvío que nos vuelva a llevar hasta la ermita de Lourdes. O Lourdes. Hemos perdido unos 30 minutos. Pues este lugar nos sigue sorprendiendo. Ahora en pleno corazón del Parque Nacional de Garonay encontramos este pintoresco cacerío denominado el del Cedro. Su aislamiento le ha permitido sobrevivir al arroyador paso del tiempo, manteniendo viva su esencia. El Cedro es un verdadero cacerío de montaña con casas que guardan el estilo tradicional de baja altura, con sus ventanas y puertas de madera que dan un encanto especial a este espacio rural que está rodeado de esta exuberante naturaleza. Hablar del Cedro es de hablar de uno de los platos más famosos de esta zona, que es el potaje de berro, así que lo debemos de probar si estamos aquí. Volviendo al camino, hace unos minutos hemos visto que estaba ya marcado que el Miwa está a 3,1 kilómetros. Ahora lo que hemos hecho es llevar la parte del campamento donde se encuentra todo este cacerío el Cedro que acabamos de ver, que es esta línea que hemos marcado en color verde y ahora vamos a comenzar a bajar. Seguimos con la leyenda. Entonces fue cuando recordaron el augurio del viejo Herián. Gara era princesa de Agulo, el lugar del agua, mientras que Honay era venida a la tierra del fuego, de la isla del volcán. Gara y Honay, agua y fuego. Aquel amor era imposible. Bajo amenaza, sus padres les prohibieron que volvieran a verse, lo que calmó la furia del volcán. Pues el arroyo del bosque del Cedro termina en un salto de agua, uno de los más grandes de Canarias, de 135 metros de altura, que lo podremos ver desde este mirador, el mirador del Chorro. Pues el salto se llama el salto del Chorro, con el agua cayendo al fondo del barranco, en dirección a donde, hacia el valle de Hermigua. De vuelta a Teneife, Honay no podía olvidar a Gara, y al amparo de la noche se lanzó al mar, dispuesto a atravesar a Nado la distancia que le separaba de su enamorada. Tras llegar a la Gomera y encontrar a Gara, ambos huyeron hacia el Cedro, es lo más alto de la isla, mientras los perseguían. Los amantes subieron hasta el pico más alto de la Gomera, y al verse acorralados, tomaron un palo afilado por ambas puntas, y apoyándolo en sus pechos, se abrazaron y murieron atravesados. Desde entonces, esta montaña se llama Garajonay, en recuerdo de los dos enamorados, que prefirieron morir juntos, a continuar su vida separados. Pues aquí en el Rincón del Reposo, después de una caminata, bueno, tenemos terminado, nos queda otro trámito. ¿Qué tal Inma? ¿Cómo lo llevas? ¿Cuánto días caminando? Muy bien, esto es precioso, los aconsejo, muy lindo. Llevamos solamente cuatro horas caminando, de las nueve hasta la una, y todavía nos queda, pero muy bonito, así, sí. Se te nota, se te nota, ¿eh? Sí, sí, sí. El Parque Nacional de Garajonay, es el quinto parque nacional, más visitado de España, recibe cada año, casi 900 mil visitantes, una cifra que va aumentando, año tras año. Se encuentra por detrás de los parques nacionales del Teide, Guadarrama, Picos de Europa y Timbán Falla, es decir, de entre los cinco primeros, tres están en las Islas Canarias. Esa es la carretera general donde tenemos el coche, y esto es lo que nos queda. Hola, señoras del mundo, damos por terminado hoy el sendero entre Hermigua, la meseta, y lo que sería el cedro donde está la ermita de Lourdes, y volvemos otra vez a Hermigua, un recorrido de unas cuatro horas y cuarenta, porque hemos cometido un pequeño error en el camino final, cuando llegamos a la ermita tendríamos que volver sobre el mismo camino, y nosotros lo que hemos hecho, una pequeña circular, lo cual nos ha retrasado unos cuarenta minutos. Pues muy bien, una circular bastante interesante, bastante pendiente al principio y luego también a la hora de bajar, pero la verdad que merece mucho la pena y más cuando ha llovido en estos días. Recordad, suscribirse a nuestro canal, hacer los comentarios en estas cajitas que tenemos aquí debajo, activar la campana, que es muy importante para estar al día en nuestro contenido, darnos like, y así nos ayuda a seguir subiendo contenido en nuestro canal de YouTube. ¡Pura Vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!